¡Vuelve el sentimiento mazónico! ¡Juega a Yanka! Yo quiero tomar, yo quiero beber No quiero recordar, yo quiero olvidar Ay sin tu cariño, que con otro se fue No quiero recordar, yo quiero olvidar Ay sin tu cariño, que con otro se fue No quiero recordar, yo quiero olvidar Yo sin tu amor, yo no sé qué hacer Yo sin tu amor, prefiero morir Yo sin tu amor, yo no sé qué hacer Yo sin tu amor, prefiero morir Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti Si es que no me quieres, dímelo por favor Dímelo Y si te vas Y en de la otra Yo quiero tomar, yo quiero beber No quiero recordar, yo quiero olvidar Ay sin tu cariño, que con otro se fue No quiero recordar, yo quiero olvidar Ay sin tu cariño, que con otro se fue Para toda mi gente de la Amazonia Que lo goce Yo sin tu amor, yo no sé qué hacer Yo sin tu amor, prefiero morir Yo sin tu amor, yo no sé qué hacer Yo sin tu amor, prefiero morir Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti Si es que no me quieres, dímelo por favor Para yo alejarme, muy lejos de ti